Hola amigos, hola y yo espero que se encuentren hoy, vamos súper bien Bienvenidos a la entrevista de mis amores y bienvenidos a una entrega más de nuestra sección Marcos y Carla Hoy les traigo una historia que me la ha recomendado mi hermanita Isabela Quienes ya ven otros videos del canal y no solamente ven estos videos Saben quién es Isabela, la han visto, la conocen, etcétera Pero para quienes son ver estos videos Isabela es mi hermana que tiene 13 años Y ella tiene como un mes cayéndome atrás para que ella haga este video, para que ella haga este caso Vamos a comenzar que en este caso Para yo conseguir detalles, o sea que me gusta irme como bien al fondo en los casos Con detallitos, cosas Para yo conseguir detalles en este caso Señores, ¿qué trabajo me ha dado este caso? Yo le dije ayer, le dije, mira Isabela, acaba el guión de este caso ¿Cómo va a ser? Entonces ella vio eso en un documental que vio en televisión, creo Creo que fue un ID o algo así, bueno Ella vio eso en televisión y me dijo, ay, investigue este caso Yo vi lo que ella vio en ID y yo me quedé Cuando yo investigué yo dije, pero es que ni la mitad de lo que yo investigué De lo que logré encontrar luego de mucho buscar debajo de la tierra No está en el documental de ID Entonces yo me quedo como... O sea, está bien que hay detalles que uno dirá No son interesantes, pero para mí son interesantes O sea que... Vamos a comenzar mis amores con el videito de hoy Traído a ustedes por mi hermanita Vamos a amarrar estos flequitos Ok mis amores, hoy nos vamos a ir a Estados Unidos Específicamente a Nueva York Específicamente a Washington Heights El 23 de julio del año 1991 Ese día aproximadamente a las 10 y 45 de la mañana Trabajadores de construcción que se encontraban trabajando en el área del Henry Hudson Parkway Encontraron en un área boscosa que queda al lado de la autopista Justamente al lado de la autopista Yo le voy a poner fotos por aquí para que tengamos una idea más clara de lo que estoy hablando Encontraron allí una hielera de color azul y blanco A ver, les voy a explicar bien cómo pasaron las cosas tal cual sucedieron Eran tres compañeros de construcción Estaban trabajando en esa área Y decidieron tomar un descanso, fumar su cigarrillo, todo chévere, muy bien Ellos están parados en la parte de afuera que da a la autopista No en la parte boscosa Y desde ese lado están fumando su cigarrillo Uno de ellos ve a lo lejos lo que parece ser algo que es blanco, azul y blanco Él asume que se trata de una hielera Así que ellos se dirigen hacia donde está la hielera Cuando la abren pueden ver Primero les da un olor como a podrido Ven latas de Coca-Cola en la parte de arriba de la hielera Que están cerradas, no han sido utilizadas También ven como si fuera agua, como líquido Como cuando tú pones hielo en una hielera y se derrite Bueno, hay como líquido en la hielera Y también ven gusanos Y lo que parecía ser abajo una bolsa plástica negra Uno de ellos tenía una pala en la mano de lo que estaba trabajando Y decide tumbar, o sea, ellos tumbaron la nevera La nevera cayó de lado, salieron las latas de Coca-Cola Salió como el líquido, los gusanos Y también como que no se salió del todo O sea, la bolsa plástica no salió del todo de la hielera Pero era lo que se veía ya en la hielera Ya no la tapaba más nada Él decide utilizar esa pala que tiene en la mano Como para ir cortando la hielera Como para ir cortando la bolsa plástica Como para abrirla Y cuando la abren ellos piensan que es Como carne que se ha podrido En esa área normalmente la gente Iba a hacer picnics y cosas así Entonces no le parece extraño Era como carne que se pudrió Y era como una hielera Era lata de Coca-Cola O dijeron, bueno, un picnic Hasta el momento en que él siguió abriendo Como viendo la carne podrida Y se da cuenta que ve una oreja humana Ya en ese momento él dice No, 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 no No fue un picnic, no Llamaron a la policía Los policías llegan Y lo primero que les pasó por la cabeza Fue precisamente confirmar Que no se tratara de una persona Que fue a hacer un picnic Y quizás porque ellos sabían Que en esa área se hacían varios picnics Y que la gente muchas veces llevaba animales Completos para cocinarlos, etc Muchas veces llevaban cerdos Entonces él pensó Que la persona lo que vio Fue una oreja de un cerdo No exactamente una oreja de un humano Así que comienzan a investigar Para poder Obviamente ellos querían Que fuera un cerdo Obviamente Luego de confirmar Que efectivamente se trataba De un cuerpo humano Se llevaban el cuerpo Para realizar la autopsia Ahora yo creo que ustedes vean bien El tamaño de la idea Ahora en esta área Había lata de Coca-Cola Estaba el líquido Estaban los gusanos Y estaba encima Una bolsa plástica Con un cuerpo humano adentro En esta hilerita Bien, pues les realizan la autopsia De lugar Al cuerpo Y se dan cuenta Que el cuerpo pertenece A una niña Una niña muy pequeña Y delgadita No era una bebé Era una niña Pequeña y delgadita Suficientemente delgada Como para poder caber En esa hielera La niña estaba doblada Por la mitad O sea, es como que Ella coge esta servilleta Y la doble por la mitad La niña estaba doblada así Dentro de la bolsa plástica Ella estaba amarrada Para que no se desdoblara No se moviera Fuera más fácil Ellos no sabían Pero estaba amarrada El cuerpo estaba amarrado Y también tenía un cordón Amarrado en el cuello Esta parte quizás Es un poco Gráfica Lo que les voy a decir ahora Pero siento que es Muy importante Para que comprendamos Realmente Una parte muy importante De esta historia Así que si quieren Pueden avanzar Al momento en que Sale aquí Por si Es muy gráfica La niña estaba tan descompuesta Tan descompuesta Que ella estaba doblada Y cuando la abrieron Para poder examinar Su cuerpo Su cara O sea, sus facciones Su piel Sus tejidos Se quedaron pegados En sus piernitas Se quedaron pegados Y lo que se levantó Fue Su caño O sea Sus huesos De la cabeza Se levantaron Pero su carita Se quedó pegada Así que El médico forense Tuvo que manual Físicamente Recoger su carita Lo que quedaba Lo poco que quedaba De su carita Con las manos Y ponerlo de nuevo Donde iba Para poder ver Más o menos Sus facción Más o menos digo Porque estaba Realmente estaba Muy descompuesta Para ver más o menos Sus facciones Recordemos que estamos hablando De verano En Nueva York Súper caliente O sea que podemos entender También Además de cualquier Cantidad de tiempo Que ella haya pasado En esa hielera El calor que hacía Entonces Le pusieron Lo poco que pudieron Recoger de su carita Aquí Para poder ver Sus facciones Más o menos Porque como estaba Donde compuesta No era que se podía Ver realmente El médico forense Determinó que la niña Tenía aproximadamente Tres años Que era blanca O hispana Y que medía Treinta y ocho Pulgadas Para el momento De su hallazgo Ella pesaba Veinte libras Pero el médico forense Estimaba Que habían Unas cinco O diez libras Que ya No estaban En su cuerpo Porque ya Eran parte Como de tejidos Y líquidos Que ya había perdido O sea que Pesaba veinte libras Pero estimaban Que su peso real Cuando estaba con vida Era entre veinticinco Y treinta libras Tenía el cabello negro Estaba peinada Con una Estaba recogido El cabello Con una bolita amarilla Que tenía dos bolitas Plásticas amarillas Como estas que vemos Por aquí Ojalá la pueden Contar en la foto Porque yo Tan pronto Leí esa información Me vino la imagen Clara Tal cual De cuáles eran Estas bolitas Creo que las vemos Mucho En culturas Latinas Hispanohablantes Entonces Entonces creo que Se tienen que poner una foto Creo que sabemos Cuáles son Entonces tenía el cabello Con una colita Tiene el cabello Como de un largo medio Negro Tiene también Una pollina O un flequillo Como le llaman En algunos países Su causa de muerte Fue asfixia Y también se encontró En su cuerpo Un detalle Que ellos nunca 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 Mencionaron al público En toda la investigación Pero se los voy a decir Ahora Para que lo tengan en cuenta Luego cuando salga A Cuando salga con la ciega Cuando sea necesario Que ustedes tengan esto claro La niña tenía Evidencia En su cuerpo Dentro de su cuerpo De que ella había sido Abusada sexualmente Por un hombre Porque había Dentro de su cuerpo Y que este abuso Para que ellos Hubieran encontrado Ese material genético De un hombre Dentro de su cuerpo Tenía que haber sido Pocos minutos antes De su muerte O sea No fue que fue un abuso Cinco días antes Un día antes No Tuvo que ser Casi casi En el momento de su muerte A ver Cuando ellos Encontraron el cuerpo De una niña pequeña Y dijeron Bueno Vamos a resolver esto fácil Porque seguro Ya quien la reportó Como desaparecida Si no la reportaron Aquí no va a llevar Como desaparecida Entonces vamos a ver Si en otros estados De Estados Unidos Han reportado A una niña parecida Ya que ellos Querían confirmar esto Porque eso era lo que Ellos pensaron que iba a pasar De una vez Porque naturalmente Eso fue lo primero Que ellos pensaron Que iba a suceder Ya se vieron Desreconstruir La carita de la niña Con los pocos que tenían Con bocetos Del rostro Para ver si cuando ellos Fueran a la base de datos De personas Que estaban desaparecidas Ellos encontraban Una niña parecida Hicieron un boceto De muchos Que luego Con el paso del tiempo Fueron saliendo Otros bocetos Pero bueno Sacaron este boceto Y ellos pensaron Que iban a encontrar Una niña parecida Y desaparecida Pero cuando analizaron Los archivos Ninguna niña Que cumplía con Las características De esta niña Ni con la edad Ni nada Haya sido reportada Y desaparecida Entonces toda una vez Ellos pensaron Como que ok Si las personas Sus tutores Los que están encargados De ellas No la reportaron Como desaparecida Tiene que ser Porque ellos mismos Le hicieron esto a la niña Y no quieren que se sepa ¿Ok? Porque obviamente Si a mí me roba Mi hija A mí Lo primero que yo voy a hacer Con su mamá Es reportarla Como desaparecida O sea Es lo lógico A menos también Ellos estaban como Ponderando esta hipótesis De que quizás Una persona Secuestró a la familia entera O a la madre Con la hija Por ejemplo Y la mató a las dos Por ejemplo O sea Habían Hay muchas maneras De ver esto Es entonces Cuando dos días Después de encontrar el cuerpo Ellos deciden hacer público El boceto La información que tenían Sobre el descubrimiento Del cuerpo Todo eso Cómo se descubrió Dónde Por quién Es Todo Las autoridades Circularon fotos De este boceto Lo pegaron en postes de luz Lo pegaron en todos Los lados que ellos pudieron Para ver si alguien Las reconocía También pusieron Que la librería Probablemente La dejaron ahí Desde Entre el 13 de julio Y el 22 de julio Que también Era la fecha En que ellos pensaron Que la niña Había perdido la vida Así mismo Dieron a conocer Que el cuerpo Me pesaba Aproximadamente 25 libras Y pidieron A todas las personas Que vieran Este circular Y tuvieron Alguna información Sobre quién Pudiera hacer eso Sobre el paradero De los padres Todo lo que sea Lo más mínimo Podría ser útil Y que se pusieran En contacto Con la policía En caso de conocer algo Y también agregaron Como un Como para ampliar Las posibilidades Que la niña tenía Entre 3 y 5 años Ya no tan solo 3 Como pensaba El médico frecés Entonces Vamos a dejar Algo claro El hecho de que una niña Que estuviera entre 3 y 5 años Tuviera 25 libras Como mucho ¿Qué haría decir Que esa niña Estaba desnutrida? Que no la estaban alimentando Y que estaba súper flaquita Al momento de su muerte Entonces estamos hablando De que estamos viendo Una niña Que obviamente Le quitaron la vida Que fue abusada sexualmente Antes de que le quitaron la vida Es una niña Que se había estado tratando Con mucha negligencia Porque tampoco La estaban alimentando Ellos recibieron Muchas pistas Muchos avistamientos De personas Que habían visto Que conocían Una niña parecida Que conocían Una niña Que había dejado de ver Que tal y cual Mucha gente Con muchas pistas Una de ellas Fue una conductora De buce escolar Quien dijo Que el boceto Se parecía A una niña Llamada Laura Que ella solía llevar A la escuela En el buce escolar Pero que ella tenía Semanas que no la veía Entonces ella pensaba Que se trataba De Laura Cuando la policía Hace su investigación De lugar Busca a la niña Llamada Laura La encuentran con vida Entonces no era ella Así mismo Llamaron personas Que habían visto niñas Que estaban desnutridas Que estaban súper flaquitas Que tenían esa edad Pero que estaban bien pequeñitas Llamaron Porque pensaban Que tenían que ver Con este caso Pero lamentablemente Ninguna pista Los llevó absolutamente nada Pero también Los dejó ver La cantidad de niñas Que estaban en una situación Muy parecida A la de la víctima Porque cuántas niñas La gente había denunciado Que estaban siendo maltratadas Que no les daban comida Que estaban súper flaquitas Que se veía Que estaban malnutridas Todo eso Todo esos salarios Incluso recibieron Una pista De una persona Residente En el Bronx Diciendo Que en los últimos días Había visto una persona Que andaba en un vehículo Oscuro Recogiendo niños Los detectives Están con este hombre Quien se convierte En su primer sospechoso Pero no tenía Nada que ver Con el caso Él no conocía nada Él tampoco Ya encontró Ninguna evidencia Que lo conectara Él con este caso Luego llegaron Las pistas De gente Que dijo Haber visto Otras personas Tirando hieleras En la autopista Todo eso O sea Ya pasamos De las pistas De las niñas A pistas De gente Que vio Otras personas Tirar hieleras Todo esto Hasta que una mujer Llamó Para decir Que ella estaba En un vehículo Junto con otras dos personas Pasando justamente Por el área Donde contaron La hielera Esto fue O sea Ellos estaban En el vehículo El 14 de julio Del 91 O sea Que estaban Entre Esos días Que la policía Me ha dicho Que había sido Que la hielera La habían puesto allí Coincidencialmente Ella recuerda Ver un hombre Y una mujer Caminando Por la autopista Y entrando Hacia esa área Que estaban Caminando hacia el norte Y que cada uno Estaba agarrando Un extremo De la hielera Y que de hecho Era una hielera azul Con una tapa blanca Según lo que pudo ver La mujer y el hombre Tenían aproximadamente 40 años Y una altura Más o menos De 5 pies 6 pulgadas Y que también Eran hispanos Pero no hispanos De Puerto Rico Quizás De Colombia O de Sudamérica Ahora La policía Cuando escuchó Todo eso Se quedó Como Pero por qué O sea ¿Cómo están Específicos? ¿Por qué no de Puerto Rico? Quizás de Colombia O de Sudamérica O sea Era como demasiado Específico Como para hacer algo normal Y también Si tú estás pasando Por un Si estás en un vehículo Que estás pasando ¿Cómo tú ves tantos detalles De una Hay gente Hay gente Que hay muchos detalles De una vez Y que para ellos Eso es totalmente normal Pero es muy extraño Ver tantos detalles Tan rápido Y encima de todo Dar detalles Sobre la nacionalidad De las personas La mujer nunca Quiso dar su nombre real Pero le dijo a la policía Que su nombre era Judy Brown Para probar su nombre real Y más nunca Volvió a llamarla a la policía Bien Luego de varios días De investigación Sin conseguir nada Los policías Los detectivos Que estaban investigando El caso Deciden Llamar a la niña Baby Hope Que es básicamente Como se conoce Su caso Como Baby Hope Porque no tenían Ni idea de quién era Ni nada Y también ellos Querían evitar Que la llamaran La niña de la hialera Como le estaban Llamando ya comúnmente La gente Pues como lo tenían No, pero le llamaban La niña de la hialera Ellos querían evitar Que la llamaran De esta manera También le pusieron Baby Hope Porque tenían la esperanza De poder encontrar Al responsable O a los responsables Lo más rápido posible Que por cierto Baby Hope Se traduce En español A bebé Esperanza Los detectives No encontraban Nada Ninguna información Absolutamente nada Así que llegaron Tan lejos Como ellos Investigaron Quien compró Algún O sea En esa fecha En algún lugar Dos salatas de Coca-Cola Al mismo tiempo Porque eran Dos salatas Que había en la hialera Así que para poder investigar Quien había comprado Dos salatas Durante la fecha Que la niña había muerto Ellos se comunicaron Con la Coca-Cola Para que ellos Investigaran Con sus distribuidores Quien había comprado Dos salatas Dos salatas De golpe Pero esto no tuvo Ningún resultado Porque mucha gente Que tenga una actividad O lo que sea Compra dos salatas En cualquier lugar A través del tiempo Hicieron varios bocetos De Baby Hope Uno de los más importantes Fue este Porque Es cuando El artista El mismo artista Que hizo el primer boceto Digo O sea Pero es que yo la dibujé Tal cual Yo lo estaba viendo Porque este boceto El inicial Se ve como una bebé O sea una niña Que está muy mal nutrida No se ve como una niña Se ve como si fuera Un cadáver de una niña Lo que yo dibujé primero Así que él decidió dibujar Otro boceto Que fuera un poquito Más realista Con como ella pudiera verse Entonces lo que hicieron Fue al momento inicial Agregarle como que Más volumen Para que se viera más real Y lo que quedó Fue esto Y ellos distribuyeron Los datos de Baby Hope Por todos lados Para que no fuera olvidado El caso En el 93 Ellos tenían la esperanza De que quizás Con los avances De ADN Que tuvieron la tecnología Para poder probar ADN Ellos pudieran tener Alguna respuesta De quien era Baby Hope Pero decidieron Que era mejor Y era aún más digno Para ella Tener un entierro Durante llegaban Esos avances Porque mientras tanto Su cuerpo Sus restos Estaban ahí esperando Así que los detectives Y los policías Del precinto Que estaba encargado De la investigación Decidieron juntar dinero Ellos mismos Para poder hacerle Un entierro Que fuera digno Para mandar a hacer Su lápida Y también Los detectives Encargados Que me parece Que eran dos Decidieron juntar dinero Para comprarle Un vestido blanco De comunión Con el que Se lo pusieron Y la enteraron Con este vestido Por aquí pueden ver La lápida Con el mensaje Que ellos dejaron Dice Baby Hope Y dice que Esta bebé No ha sido identificada Todavía Y así pasaron 22 años Desde que encontraron El cuerpo De Baby Hope En la lladera Luego de 22 años Hay policías Que se habían ido Ya Que se habían jubilado Uno de ellos Ya había muerto Que era De hecho Uno de los detectives Que estaba investigando El caso Él había perdido la vida Ya por condiciones De salud Y lamentablemente No pudo ver El caso resuelto Pero también Igual Con este cambio De policías Y todo Entraron muchos Policías Que hablaban español Muchos policías Hispanohablantes Que resultaron ser Sumamente importantes Para este caso Entonces Estos policías En el pacífico Uno Que agregaron A la investigación De Baby Hope Era la española Y él fue como que Le tuvo la idea De que bueno Si las personas Que estaban buscando Puede ser Que sean Hispanohablantes Vamos a poner La información En español Y en inglés No tan solo en inglés Porque quizás La persona que estaban buscando Que tenga información Ve la información Pero no la entiendo Porque está en inglés Hay mucha gente Que vive en Nueva York Que solamente sabe Aunque vive en Nueva York Solo sabe su idioma Que es española Entonces comenzaron A televisar Todo el caso De Baby Hope De nuevo Ahora En español Y son los circulares En español Y en inglés Como pueden ver por aquí Comenzaron a ver Las en poses de luz En poses eléctricos En todos lados Donde estaban Los Las circulares De Baby Hope También comenzaron A difundir La información En canales de televisión De habla hispana En noticieros Que se pudiera ver En canales De habla hispana También Que eran Los canales Que consumían Las personas De habla hispana En Nueva York También se habló Con otros detectives De otras divisiones Otros recintos Que también Hablaban español Para que estuvieran Pendientes Si alguna persona Hispanoamericana Lo que sea Les decía algo Sobre el caso Que también Hablaran con la comunidad Que les dijeran A aquellas personas Que solo hablaban español Porque es básicamente Como que estaban buscando Personas De esta parte De la población Pero no le hablamos A esas personas Ellos hicieron Todo lo posible Para tratar De revivir El caso De Baby Hope Porque era Como que se había olvidado Totalmente Como les dije Esto fue En el año 2013 Ellos hicieron Una radio de prensa En español Y en inglés Que fue televisada En canales Que eran De personas Que lo hablan En inglés Y también Noticieros Y canales De hispanohablantes En esta radio de prensa Ellos hablaban De Baby Hope Y que le parecía Mucho Muy extraño Sobre todo Que nadie Le hayan reportado Como desaparecida Es como que a Baby Hope Nadie le importaba Ni siquiera a su familia Nadie le reportó Como desaparecida Absolutamente Nadie Dos días después De que saliera En circulación De esta radio de prensa Todo esto Ellos hicieron Le hicieron una llamada Aproximadamente A las 2 de la tarde La persona que llamó Solo hablaba español Y dijo Que había visto La información Que ofreció La policía Justamente en español Porque lo vio En una Cadena de noticias Que se hablaba En español Ella dijo Que había visto La información Que se había dicho Y que ella pensaba Que tenía información Que podía ser útil Porque se parecía Que ya había Escuchado la información Anteriormente De una persona Que estaba hablando De un suceso Muy parecido A lo que la policía Estaba contando Ella contó Que 5 años antes O sea En el 2008 Aproximadamente Ella estaba En una lavandería En el Bronx Que ella estaba Ahí lavando Y que ella normalmente Cuando iba Se fue contado Con la misma gente Que lavaba En esa misma zona Que iba a lavar Esa lavandería Porque vivía en la zona Allí Una mujer Le dijo Le comenzó a contar Una historia O sea Una mujer Que ella había visto Ya anteriormente En la lavandería Comenzó a contar Una historia Sobre que ella Veó a su hermanita Moderta Cuando la metieron En un refrigerador La palabra fue Refrigerador Como un refrigerador Que tenemos en la cocina Un refrigerador Y que la metieron ahí Pero que ella Más nunca la vio Que ella presenció Eso Pero que ella No sabía Donde está la hermana Que no sabe Donde está el cuerpo Porque más nunca Ha sabido más nada De la hermana Que ella había visto Su hermana pequeña Ahí adentro Y que a ella Le molestaba Recordar eso Porque ella Había visto En momentos Que la metieron Pero en el momento La persona que llamó Dijo que yo Oí esa historia Y me pareció Como que era Una locura O que la persona Que le estaba diciendo O se le estaba inventando Número uno O número dos Estaba Tenía un problema mental O una condición Mental real Porque como que No le parecía Normal Lo que ella estaba contando Entonces Dijo que cuando Vio la noticia Que vio lo que Este hombre estaba diciendo Y dijo Oye pero Se parece mucho A la historia Que yo escuché En la lavandería Hace cinco años Así que ella llamó Y dijo Dijo lo que Había escuchado Ella también dio La ubicación De la lavandería Que la dama de la bronce Era en la calle tal Se llama tal y tal y tal Bueno Ellos se investigaron Y también Era muy importante El hecho de que La persona que llamó No conocía Sobre el caso De Baby Hope Hasta que pusieron La noticia En Noticieros En español La persona que llamó Dijo muchísima información Sobre la persona Sobre la lavandería Sobre como se Sobre como Era más o menos La persona que Entonces Ella llamó Dijo todo esto Y por la recompensa Ni siquiera preguntó Y cuando le pusieron El tema de la recompensa Porque ya que ella Había dicho información Bla bla Ella dijo que no Que ni siquiera Le pusieron el tema Que ni siquiera Se lo mencionaron Porque ella no hacía Esa cosa Ella no estaba llamando Por recompensa Y ella estaba llamando Porque ella esperaba Poder ayudar con Que se resolviera este caso Y que se encontrara ¿Quién era Baby Hook? Porque también Ella quería limitar Su conciencia De que en caso De que Esta información Fuera Importante En este caso Ella no dijo nada O sea Era como para Aunque esto no tuviera Era como Más o menos Aunque esto no tenía Nada que ver Con el caso Yo quiero Por lo menos Intentarlo En la llamada Ya hay información Muy importante Como por ejemplo Que la persona Había dicho Como que su tía Vivía en el mismo edificio Y que ella Como que también Había visto a la tía En la lavandería Que se llamaba Cristina Castillo Ellos hicieron Una investigación Y se dieron cuenta Que la mujer Que llamaba Cristina Castillo Tenía una hermana Que se llamaba Margarita Entonces Si la muchacha Dijo que este era su tía Quiere decir Que Margarita Es la mamá De Baby Hope Es la lógica El punto es Que la muchacha Dijo como que Su tía Vivía en el edificio Y que ella no quería Y que su tía Se llama Cristina Castillo Bueno Bueno el punto es Que Ellos se fueron para allá Se dieron cuenta Que la lavandería Quedaba en un edificio De apartamentos Y que estaba En el primer piso Ellos no querían Desprestar sospechas Porque ellos O sea La análisis que hicieron Fue Si esta gente No ha denunciado A Baby Hope Como desaparecida Lo más probable Es porque no quieren Que se sepa Que ella es Baby Hope Que ellos están relacionados Y que están desaparecidas O sea que no quieren Nada con ella Así que decidieron En el apartamento Por apartamento Supuestamente Por una revisión Ellos estaban preguntando Sobre un hombre Que había cometido un robo Talala 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 Bueno en fin Fueron apartamento Por apartamento Estos que llegaron Al último Y les habla por tu nombre Que dice que no sabe nada Que tala nada Bueno en fin Y atrás en la cocina Ellos El policía Ve que está Cristina Castillo Ellos se ponen a verla Y le dicen Ah quien es ella No es mi esposa Cristina No habla Y le dicen Bueno pues danos Por favor tu número De teléfono Para en vez de ver Que volver para acá En caso no existen Más información Te podemos llamar O habla Bueno El hombre dice que sí Le da su número de teléfono Su fecha de nacimiento De cada uno de ellos Sus documentos Bueno en fin Así que ellos se van Comienzan a investigar El teléfono De ese apartamento Que está el hombre De ellos Las llamadas telefónicas Todo Y dan Con un teléfono Que era De su hermana Margarita Castillo Margarita vivía En Queens Entonces ellos Se dirigen al apartamento Donde vive Margarita Comienzan a hacer lo mismo Ir apartamento Por apartamento Para no despertar sospechas Preguntan por un robo Talala Bueno mil cosas Todo esto Hasta que llegan Al apartamento Donde vive Margarita Ella abre la puerta Un poquitito solamente Y ellos La ven Le dicen Que están buscando Un hombre Que robó Bueno El punto es que ella dice No entiendo No hablo español En esta oportunidad El policía que estaba ahí buscando No hablaba español Así que tuvo que ir a buscar Una policía Que hablaba español Y la más cerca Que estaba Estaba en Brooklyn Así que fueron a buscar Las regresaron Y le hicieron las preguntas Entonces a Margarita El policía Lleva las preguntas Al extremo Margarita como que está Como asustada Con los policías Entonces el policía Le dice Ya que tú no viste La persona que estamos buscando Eso es lo que tú dices Firma esto Que es tu declaración De que tú no viste Esa persona Y ya tenemos Tu declaración firmada Y básicamente Si es verdad Lo que tú estás diciendo No hay nada que temer Así que ella lo firma El policía le dice Ok Sella la carta O sea Mételo en este sobre Sellalo Y Margarita Coge su sobre Lo lame Lo lame Y lo cierra Entonces De ahí Es que ellos obtienen El ADN de Margarita Ellos hicieron esto No porque era rutina No porque era necesario Sino solamente Para poder obtener El ADN de Margarita Margarita les dice La policía le pregunta Que si ella vive Con más gente Porque también Hay que interrogarlos A ellos Ella dice que sí Que ella tiene Ocho hijas Y le da los nombres Y la información De las ocho hijas Así que ellos se van Pero hacen las salvedades Que van a volver A hablar con sus hijas Cuando ellos vuelven En el apartamento A hablar con las hijas En esta oportunidad Margarita no estaba En la casa Pero estaban sus hijas Ahí él se encuentra Con un par de gemelas Que Margarita había tenido Y ellos le dicen Que no Que no conocen A la persona Que están buscando También los hacen Firmar un papel O sea, ya hablan Un sobre Igual que Margarita Y las hermanos Le dicen Si quieres Ve a hablar con Maribel Si quieres hablar Con nuestra hermana Maribel Que vive al final De la cuadra Los policías Se quedaron Como que ¿Quién es Maribel? Porque Maribel Fue el único Nombre Que Margarita No mencionó De sus hijas Coincidencia o no Nunca se supo Pero Ella se le olvidó Mencionar el nombre De Maribel Conciencialmente Obviamente A la policía Esto no le gustó Porque O sea, ¿Cómo que tú Te olvidas el nombre De alguna de tus hijas? Como que no tiene sentido Y cuando las detectives Llegan Y ella abre la puerta Ellos se quedan perplejos Porque es como Estar viendo El bosquejo De Baby Hope El último que hicieron Pero de una niña Que ya creció Porque eran Muy parecidas Ellos hacen lo mismo Con Maribel El tema De que Estaban buscando Esta persona Que robó Bla, bla Le piden que Firme su Declaración Que Haga lo mismo Con el sobre Todo eso Los detectives Enviaron los sobres Con ADN En agosto Del 2013 A que fueran Examinados Que los probaran Contra el ADN De Baby Hope Para ver si tienen Algo parentesco O lo que sea Y a principios de octubre Llegan los resultados Confirmando Que de hecho Margarita Castillo Es la madre De Baby Hope Y que las demás Son sus hermanas Inmediatamente Van al apartamento De Margarita Para hablar con ella Ella primero dice Que no puede Se fue en la mañana Dice que van Que ella tiene que llevar A sus nietos Al colegio Ella los lleva Ella regresa Ellos le cuestionan Y al final Ya como que Dejan de darle vueltas Y le dicen Tú no diste los nombres De todas sus hijas Pero te faltó La hija Que se murió Ahí ella se pone Como nerviosa Y ella dice Yo no sé Que hija está muerta Yo no sé Cual fue la que se murió Blablabla Como que ella no sabe La verdad Ellos le dicen Sabemos que una hija tuya Está muerta Que murió Y sabemos que no fuiste Tú la responsable Porque la niña Fue O sea como que Saben Como que poniéndose De su lado y eso Le dicen Sabemos que no fuiste Tú la responsable Porque la niña Fue a morir Sexualmente Poco antes de morir Y fue por un O sea que no pudiste Haber sido tú Entonces Margarita Comienza a llorar Y les dice Que su nombre Es Angélica Castillo O sea que Baby Hope Se llama Angélica Castillo A Margarita leyeron Sus derechos De que ella tenía derechos De quedarse callada Blablabla Ella lo firmó Y decidió hablar Con la policía Margarita dijo Que ella no estaba Con Angélica En el momento de su muerte Que de hecho Ella no sabía con seguridad Si Angélica estaba viva O muerta Porque ella se aferraba Año tras año Que su hija todavía Seguía con vida Ella cuenta Que ella nació En Puebla En México Y que a los 13 años Ella estaba con un hombre Que además de ser mayor Que ella Era abusivo Y alcohólico Con este hombre Ella tuvo tres hijas Después se pararon El hombre como que Se olvidó de sus hijas Y de ella también Ella conocía a otro hombre Llamado Genaro Ramírez Genaro tenía familiares Que vivía En Nueva York Y ellos decidieron Irse a Estados Unidos En busca de una mejor vida Ellos lo hicieron Que son de las fronteras O sea lo hicieron De manera ilegal Y cuando llegaron Se mudaron Para la familia De Genaro Que vivía allá Que eran dos sobrinas Y un sobrino Sus dos sobrinas Llamadas Balbina Y Efigenia Y su sobrino Llamado Conrado Y ellos se quedaron Se quedaron con ellos Hasta que Pudieron juntar Su suficiente dinero Como para mudarse solos Margarita dice Que tuvo tres hijas Durante ese tiempo Una atrás de la otra Y que Como tenía tres hijas Ella pudo conseguir Su ciudadanía A través de una ley Que te permitía Obtenerla Porque tuviste hijas O hijos En Estados Unidos Que eran Estados Unidos Por haber nacido allá Entonces por default Tú la obtenías A través de ellos Eso era en ese entonces Obviamente Que fue en el 88 Ella tuvo tres hijas En tres años Como les dijo Una atrás de la otra Angélica fue la niña Del medio De esas tres hijas Que tuvo O sea que ella tenía Seis hijas Entonces tuvo Tres hijas En tres años Angélica era del medio Y tuvo La más pequeña Que tuvo En ese tiempo Fue Maribel O sea que Maribel Era la hermana menor De Angélica Sucede que Genaro Lamentablemente También era un hombre Violento Y alcohólico Así que al final Se separaron Él se quedó viviendo En el Bronx Donde ellos vivían Y Genaro Se fue a vivir Junto a sus sobrinos Nuevamente Ya Conrado Se había mudado de allí Entonces Un día Genaro llamó Margarita Para que le llevara A las niñas Porque quería verla Todo muy bien Pasan una tarde Muy chévere Allí Y ya al final Cuando Margarita Se está yendo Con las niñas Él le dice Que él no va a volver Que él no se va Él le dice a Margarita Que ella no se va a llevar A las niñas Porque sus hijas Son de él Y en ese momento Ella empuja a Margarita Fuera de la puerta Y ella solamente Da tiempo De halar A la mayor De las tres niñas Que tuvo en Nueva York Pero adentro de la casa Se quedaron Maribel Y Angélica Que ella en ese momento No se preocupó mucho Porque estaban con su papá Y encima de todo Estaban sus dos hermanas Que iban a cuidar A las niñas Porque se conocían Bueno, en fin Luego de un tiempo Ella vuelve Con sus dos hijas Pero cuando vuelve Quien las recibe Es Balbina Y Balbina Que es la sobrina mayor De Genaro Le dice que Genaro No está ahí ya Que se había ido A México Y que las niñas Eran de ella Que eran sus hijas ahora Y que en ese momento Ella entonces Le entregó a Balbina Unos pampers Y una ropa De las niñas Lo que a la policía Le pareció muy extraño Porque como es que Tú vas a buscar a tus hijas Pero tú andas con una cantidad De pampers Y de ropa Como que tú sabes Que tú le vas a dejar A las niñas a Balbina O sea, no te lo sentís Son tus hijas Que entonces Ella se va Le deja a las niñas A Balbina Ella ni siquiera las ve En ese momento ni nada Porque Balbina No le permitió verlas Entonces luego de un año Ya en el 91 Ella se entera De que Balbina había muerto Y ella comienza a llamar Entonces A la casa Al apartamento Donde ella vivía De recuperar a sus hijas Y que quien les responde Es Conrado Que Conrado Que es el sobrino De Genaro Le dice Que cuál es el afán De que ella está Acosando a la familia Y que tal, 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 tal Ella le dice Que quiebre a sus hijas Y Conrado le dice Que bueno Si quiebre a sus hijas Tiene que darle X cantidad de dinero Por toda la ropa La comida El techo Los cuidados Que han tenido con sus hijas En estos años Y que ella las abandonó Y que ahora tienen que pagarle Todo lo que ya han pagado Por sus hijas Ella no tiene esa cantidad De dinero Pero Conrado entonces Le dice Bueno vamos a encontrarlos En tal restaurante Para hablar Y que tú las puedas ver A las niñas Etcétera Cuando ella llega Ve que Conrado Está sentado Con Maribel Pero no ve Angélica Así que ella le pregunta Dónde está Angélica Y Conrado le dice Bueno Angélica se murió Valvina me dijo Que Angélica se murió Y yo no sé dónde está Y ya Valvina se murió O sea que no sabe nada En este momento Margarita logra Llevarse a Maribel Pero Maribel No le decía nada De la niña Ni nada Ahora bien Ella no Como que no creía mucho Que Conrado haya Que la niña se haya muerto Porque Conrado Era capaz de mentirle Para luego llamarle Y pedirle más dinero Por Angélica O de subornarla Para que le dieran Angélica O de vender Angélica Lo que también No entiendo Cómo ella se queda Tan tranquila Sabiendo que este hombre Es capaz de vender A su hija Y ella quedarse Como si nada Que precisamente Es el problema Que tiene la policía Con Margarita Cómo es que tú dejaste A sus hijas A tus hijas con Genaro Después con Valvina Y después Conrado te dijo Ah no Que se murió Y tú pensaste Que le había vendido Y tú te quedaste tranquila Cómo es que te quedas tranquila Cuando se trata De tu hija En ese momento Hablan también con Maribel Quien tenía ya 25 años Y tenía ya 3 hijos Maribel les dice Que ella recuerda Como tiene como memorias No tan fuertes Pero ella recuerda Ver a Angélica Que ella no sabía Que era su hermana Solamente sabía Que era una niña Por la que ella compartía La cama Con quien dormía Y también para ella Era como su hermanita menor Porque Angélica Estaba tan desnutrida Y estaba tan flaquita Y era tan pequeñita Que para Maribel Angélica era su hermanita menor Cuando no era así Cuenta que mientras Estaban con Valvina Ella tiene memorias De que las trataban De las patas de la mesa Y todo eso Bueno Que ellas vivían Atrás de la pata de la mesa Y que comían muy poco Y que en una noche La última vez Que ella recuerda Haber visto a Angélica Fue una noche Que Angélica Le dijo Oye no te duermas No te duermas Como por si acaso Pasaba algo Para que estuvieran No despiertas Pero que ella Se quedó dormida Y que Cuando ella despertó Ella pudo ver Como un hombre Estaba cargando Como que ella No podía verle todo Pero como que Pudo ver que había un hombre Cargando a Angélica En los brazos Que se le estaba llevando A otra habitación Pero que ella Como que vio eso Mas nunca volvió a ver a Angélica Y fue ahí O sea Donde quedaron Sus recuerdos a Angélica Lo interesante de todo esto Mis amores Es que luego de que Hablaron con Maribel Se dieron cuenta Que ella nunca fue A la lavandería Donde la muchacha llamó Y dijo Que vio lo que vio Y que la muchacha le contó Todo esto O sea Ella nunca fue a la lavandería Ella nunca habló De su tía Cristina Castillo O sea que todo esto Que llamó Que dijo la persona que llamó Que no quisieron compensar Ni nada Había sido de una persona O que se había inventado La historia Y era muy parecida Pero también Como esta persona Sabía que la tía Se llamaba Cristina Castillo Cuando Maribel Nunca fue a la lavandería Y nunca habló nada Eso es un misterio Al día de hoy Porque no se sabe Con quién fue Que habló esta mujer Y tampoco se sabe La identidad de esta mujer Porque ella nunca la dio Ella llamó Y fue anónimo Ella nunca dio su nombre Nunca dijo Donde estaba Nada O sea que es Un total misterio Quién fue Que llamó Y con quién habló Ahora los policías Estaban buscando Todos los hombres Que estuvieran relacionados Con la vida de Angélica Porque ella había sido abusada Sexualmente Poco antes de su muerte O sea que ellos comienzan A buscar las personas Los hombres Que estuvieran involucrados Con la vida de Angélica Su padre estaba en México O sea que él no podía haber sido Así que ellos hablaron Con Efigenia Que era la hermana Era la sobrina del medio De Genaro El padre de Angélica Ella les dice Que realmente Ella no sabe Para qué Barbina Cogía esa Como esa carga De tener esas niñas Que nadie las quería Que las andaban tirando De aquí para allá Blablabla Que por eso fue Que Margarita Las dejó tiradas Porque ella tampoco Las quería Bueno En fin El punto es Que ella dijo que sí Que evidentemente Ella sí había visto Los niños Que era cierto Que ella había visto Las niñas atadas De la mesa Que Valvina Que Valvina Se tomó esta tarea Como suya Y ella no se metía En eso Se la quedó De la tarde De la mesa Que la estuviera atada De la mesa Ella no le importaba Siempre y cuando No le molestaron A ella Porque ella tenía Su familia Y sus hijos Y su esposo De los cuales Hacerse cargo Entonces ella No le importaba nada Lo que se hacía Con las niñas Básicamente Entonces Tenían las niñas atadas Que era cierto Que le tiraban comida Como si fueran perros Si era poquita comida Se la tiraban así Como que bueno Hagan lo que quieran Y que Valvina Hacía esto Supuestamente Para que las niñas No se comieran Toda la comida De la nevera Cuando ellas Se fueran a trabajar Que incluso En una oportunidad Ella habló con Valvina Porque Ella había visto Comportamientos Y actitudes En Conrado Que no eran Las correctas Con unas niñas Que les agarraba Las besaba en la boca Como que De primo a prima Como de cariñito Como que te besa En la boca Te agarra Cuando sales del baño Se quedan mirándola Y cosas así Y a Efigenia No les parece normal Y le dijo Valvina Mira Toma cuenta Con Conrado Porque está haciendo Cosas raras Así que luego de que Efigenia habló con la policía Ellos decidieron Buscar a Conrado Conrado No Ellos no sabían Donde estaban Y Efigenia Tampoco sabía Donde trabajaba Conrado Así que llamaron A la esposa de Conrado Quien les dijo Ah El trabaja en tal restaurante Tal lugar en Manhattan Ellos fueron a buscar a Conrado Se lo llevaron Para que Para interrogarlo Antes de esto Tengo que decir Que Efigenia Le dijo a la policía Que La última vez Que ella ve a las niñas Fue una noche Que vio a dos niñas Y luego La mañana siguiente Solamente había una Que era Maribel Y que esa mañana Ella vio Que Conrado Y que Valvina Sacaron una hielera Entre los dos Y que se montaron En un taxi Y que se fueron Más nada Entonces cuando se llegaba Conrado Para ser interrogado Le piden su ADN Él dice que sí Conrado solo habla español Así que tenían que Necesitaban una persona Que también hablara español Como les dije Había mucho policía Pero era de español Entonces Hay que tomar en cuenta Que para el 2013 No es como ahora Que en los cuartos De interrogación Hay como cámaras Que están grabando Todo el tiempo El audio El video Todo Antes Cuando una persona Iba a confesar algo Tenían que llamar Para que trajeran la cámara La pusieran a grabar Para grabar esa confesión Y bueno En fin Tener eso en cuenta Al principio Conrado dijo Que si había ido a México En el 91 Cuidara a su madre Que estaba enferma Y cuando él volvió Valvina le dijo Que Angélica había muerto Y que cuando salió La noticia De Baby Hope Él sabía que Baby Hope Era Angélica Le enseñan la foto De la hielera Como donde fue encontrada Y todo Y él comienza a hablar Un poco más De la hielera Él dice que Valvina Le había pedido ayuda Valvina le había pedido ayuda Para llevar la hielera Al parque Él dice que él ayudó Pero que él no sabía Que había adentro Que él no sabe Cómo ella fue capaz De hacer algo Esa niña Porque las niñas Eran tan bellas Tan bonitas Y dijo Yo fui bondadoso Con ellas Yo nunca las abusé Lo que es extraño Porque nunca te ha preguntado Si tú eras abusada Si si eras malo O bueno Porque tú solo estás Con eso de la nada Como que es raro Ahora cambié la versión Y dice Lo mismo que la versión anterior Solamente que ahora Él sí sabe Que Gélica está Ahí adentro Lo único Que él no sabe Qué le pasó Porque Valvina Nunca quiso decirle nada Luego de mucha presión Mucho hablar con él Él cambia la versión Nuevamente Y dice lo mismo Que la versión anterior Solamente que ahora Él llegó a la casa Del trabajo Y que él llega Porque su hermano Lo llamó Pidiendo la ayuda Cuando él llega Ve a Gélica Trada en el piso En el pasillo Solamente con una blusita verde Y más nada Que entonces Él ayuda a su hermana A meterla en la hielera Que doblan a la niña Por la mitad La amarran Para que no se desdoble Y la meten en la hielera Junto con latas de Coca-Cola Que ellos compraron Y después La llevaron al parque Bueno ya Todo lo que sabemos Luego de mucha presión Tomando en cuenta Lo que había dicho Efigenia Y también ellos comenzaron Ellos le dijeron Tú sabes lo que es el ADN Y él dijo Que no Que no sabes lo que es el ADN Y le dijo Bueno Sucede que la niña Abusieron de ella sexualmente Poco antes de su muerte Entonces eso quiere decir Que si Que ya que tenemos tu ADN Si fuiste tú Vamos a saber que eres tú Porque tenemos El semen del hombre Que abusó de ella Y eso tiene el ADN De este hombre Él se puso como nervioso Y dijo Que no, no, no No hay problema Pero ella estaba nerviosa Porque eso es algo Que él no conocía Lo que él no conocía Era que en el 91 Lo único que tú podías saber Era Si había O sea que si el fluido Que estaba dentro de la niña Era semen O si era otra cosa Pero no se podía saber Con esa actitud De quién era el ADN O sea que fue dentro De lo que acabó Una mentira blanca Se puede decir Comienzan a decirles Que quizás fue un accidente Que quizás Él no quiso hacer Lo que pasó Que quizás fue por el gran cariño Que le tenían Obviamente la policía No le creía nada de esto Y lo estaba haciendo Como por hacer Empatía con él Como para ver si le soltaba Algo más Que quizás él la quería tanto Y que era como con cariño O que quizás estaba bebiendo Y bueno Bueno Conrado decide decir La versión final Que él da Y dice que ese día Él estaba en el trabajo Estaba trabajando muy tarde Y que le quedaba más cerca Llegar al apartamento De su hermana Que su apartamento Así que él se fue A ese apartamento Y que él había estado bebiendo Que estaba como borracho Y como que fue culpa Del alcohol Y que él no quiso hacer nada Pero que la niña Fue asfixiada La policía le pregunta Como asfixiada Que él dice Que con una cabecera Cuando la policía Le enseña una foto De una cama Para que él diga lo que es La cabecera Porque ellos no entienden Él señala una almohada Entonces La cabecera Lo que se refiere Con un cabecera Es una almohada Que la niña Fue asfixiada Con una almohada Básicamente Él estaba Usualmente de la niña En ese momento Y ella no dejaba de gritar Como que estaba Ella quería comenzar Como a gritar Y tal Y ahí como para callarla Cogió una almohada Y se la puso en la cara En la boca Pero la niña Era tan pequeñita Que tú se la pones en la boca Y le cubres la boca Y la nariz Así que la niña Murió por asfixia Tal cual había dicho El médico forense En el 91 Dice que él siente Una gran tristeza Por momentos Por lo que hizo Que entonces Le pidió ayuda a su hermana Balbina Para poder hacerse del cuerpo Y que fue justamente Ella quien sugirió El hecho de meterla En una hielera Para poder botarla En una En un parque Y así fue como Murió Angélica Castillo Con tan solo Cuatro años de edad Después Conrado Comienza a agradecer Es increíble Él le dice No, gracias, gracias Muchas gracias a ustedes Gracias, de verdad Se le está agradeciendo A los policías Por hacerles Por hacerles decir la verdad Y les dice Que él se siente muy bien Ahora Que puedo decir Todas las cosas Porque era como Un peso que él tenía Dentro Todos estos años Que es una gran diferencia Muy bien Cuando lo acusa De asesinato Formalmente Entonces Está inocente Dice que todo fue mentira Ok Como siempre Normal El abogado De Conrado Dijo que su cliente Me ha dicho Que la confesión Que él dijo Fue Para poder Salir De los policías Porque él tenía horas Que no comía Y que no dormía Y que ya estaba cansado Y que lo dijo Como para poder Complacer a los policías Y poder dormir Básicamente Al esperar El vicio de Conrado Por la violación Y el asesinato De su prima A Conrado Le diagnostican Cácer de páncreas Y lamentablemente Antes de que se diera El juicio Él murió En noviembre Del año 2018 Con tan solo 54 años De edad La lápia De Baby Hope Cambió De decir Que era Baby Hope Que no había sido identificada A ya tener su nombre Real Que es Angélica Castillo La madre Por su lado Recibió Muchos ataques Porque todo el mundo O sea Esto se hizo Mediático Yo me imagino Que la gente O hay mucha gente Que va a conocer este caso Ya porque se hizo muy mediático Pero todo el mundo Se quedaba Como que O sea Tú te quedaste callada Todos 22 años Sin contar Todos los años Que las niñas duraron Con su prima Y tú estabas Normal Tranquila O sea Normal Sin llamar a las autoridades Sin pedir ayuda Nada Tú estabas tranquilita Viviendo Pensando en que quizás Ella estaba viva Incluso los policías Como que nunca Les O sea Ellos nunca comprendieron eso Porque no les quedó En la cabeza Como una madre Deja a sus hijos así Ah bueno Sí vete Lo cogiste Ok Feliz Vete Yo creo que a nadie A nadie que ve este video Le va a caer bien Eso en el estómago Ella dio una entrevista Me parece que para Univision En la que dijo Que ella realmente no llamó A las autoridades Porque tenía miedo Porque tenía miedo De que no le hicieran caso Porque ella no conocía El idioma inglés Ella solamente hablaba español Bueno habla español solamente Y que le daba miedo Que no lo tomaran en serio O también Que tuvieran algún problema legal Porque ellos llegaron Al país De manera ilegal Cruzando la frontera De manera ilegal Entonces Ella tenía miedo De que le pasara algo A ella o a sus hijas Por esto mismo Lo que igual Es como que No lo sé Como que no es suficiente No es una excusa suficiente Ahora yo No estoy en el lugar De ella obviamente Me cuesta Ponerme en el lugar De ella Y tomar esa decisión Pero no sé Quizás hay más cosas Que no conocemos Que le hicieron a ella Digo yo Para darle el beneficio De la duda Que no conocemos Sobre su realidad Que quizás la hayan llevado A tomar esa decisión Y no la otra Así que mis amores Déjenme saber En la cajita de información Por favor Si ustedes conocen Conocían sobre esta historia Siempre cuidando Sus palabras Por favor Vamos a ser civilizados Y no pondré palabras Muy explícitas Bien Les espero en sus comentarios Quiero leerlo todo Así que los productos Que utilicé En el maquillaje De hoy están debajo En la cajita de información Yo los quiero un montón Mis amores Como siempre Los espero por mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y nos vemos en un próximo videito Mis amores Chao